Que canten los niños Te invitamos este 5 de diciembre a participar en el segundo encuentro chaqueño por la paz y la no violencia. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no...